coleccionistas amigos de los videojuegos hoy en jugando a voy a traer un juego de sega ya que no tengo la mega drive pues voy a aprovechar esta sección para hacer gameplays de juegos de la mega drive que considere relevantes o que a mí me hayan gustado personalmente y es una pena que no teniendo ningún juego de sega pues bueno de ninguna consola de sega pueda comentar ningún juego y hacer unboxing de juego como habitualmente en el canal pero bueno eso no quita de que vaya a poder hablar de algún juego de sega que así así podéis ver otros tipos de juegos en el canal que yo sé que sois muchos seguidores que os gustan las consolas de sega así que hoy quería hablar de este soleil que para mí es un es un juego que me encantó porque lo jugué en el emulador hace muchos años y recuerdo que me llamó mucho la atención por su parecido más que razonable con the legend of celda este juego salió para la mega drive en 1994 y voy a hacer un pequeño gameplay y os voy a enseñar esta esta maravilla para la consola 16 bits de sega espero que os guste y bueno que lo pongáis en comentarios he hecho un pequeño cambio en el logo del canal espero que os guste y nada vamos a darle a este soleil a ver qué os parece así que quedar conmigo y vamos a ver esta maravilla bueno ya tengo todo preparado como muchos cegueros ya sabréis este soleil de estos unidos se llamaba el crusader of centi yo la versión que voy a jugar va a ser la que la que llegó a españa lo voy a jugar con este mando para que sea lo más fiel posible no está nada más lo juego con cable porque ya no hay más espacio para meter más mandos inalámbricos así que os lo voy a poner ahora mismo a ver qué os parece esta maravilla no hay más 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 Gracias por ver el video. 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 La verdad que el juego gráficamente recuerda mucho la estética del Zelda. A mí me... Uno de los motivos por el cual me gustaba tanto era por eso. ¿A dónde vas? No... 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 En comentarios me podéis poner que os parece este juego... Si os recuerda a Zelda, si crees que es una copia... A mí me parece que está claramente inspirado gráficamente, pero no es una copia porque es un juego completamente diferente. Tiene algunos elementos comunes, pero la verdad que el juego es una maravilla. Está el castillo. Y bueno, es una acción RPG de la época. A mí este estilo de juego me encantaba. Como comentaba yo, mis inicios con este género fue con el Link to the Pass y el Secreto Humana. Así que todo lo que tuviera un aspecto similar me resultaba una maravillón. Y este juego en especial me gustaba por su estética. Tiene un calabozo. La verdad que lo jugué hace siglos este juego. Y quería que fuera el primero que comentara de SEGA fuera este juego porque la verdad que le he guardado un muy buen recuerdo. No sé qué os parece a vosotros. Podéis ponerlo en un comentario. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo de Soleil. Y si queréis algún otro juego de Mega Drive, por supuesto, estoy abierto a escuchar cualquier sugerencia y probarlo y descubrirlo con vosotros. Por supuesto que yo de SEGA he jugado muy pocas cosas de Mega Drive y es una consola que me gustaría probar muchos de sus juegos. Ya he comentado algún amigo en alguna ocasión que me gustaría jugar al Probotector en Castlevania. Y la verdad que hay juegos muy, muy buenos. Así que esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este pequeño gameplay. Cualquier comentario me lo ponéis aquí en sugerencias. Y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!